Este video es patrocinado por TheEast and Cards, la mejor tienda para juegos de mesa y juegos de cartas coleccionables. Hola, en Japón el 18 de marzo se hará Wild Survivors, que trae varios arquetipos interesantes. Esas cartas siempre llegan después a Occidente. Y en este caso vamos a ver el arquetipo de Dinosarios, Thrasenrake. El starter, por así decirlo, de esta deck es Xenometeoros. Es un tuner de nivel 6, cuyos efectos se pueden activar solamente una vez por turno. El primero es que si una carta destruida en batalla por efecto, uno puede invocar de manera especial esta carta de la mano. Y el segundo es que durante la fase principal, si se activa este efecto, no se pueden invocar de manera especial monstruos de esta deck, que a menos que sean Dinosaur, The Serpent o Women. Y también uno destruye un monstruo Dinosaur que controle de la mano. Y invoca de manera especial un monstruo dinosaurio normal de la mano o del deck. Perfecto para comenzar las jugadas pues con esto, ya sea que uno vaya a hacer cualquier de los monstruos que se invocan especialmente del arquetipo. Después tenemos a Transcendrake Meteoros, que es de nivel 12, 3500 de ataque, y no puede ser invocado de manera normal o boca abajo. Debe ser invocado de manera especial por el efecto de una carta. Y cada efecto se puede usar una vez por turno. Primero, durante el turno del oponente, como Quick Effect, uno puede destruir dos Dinosaurios que uno controle de la mano. E invocar de manera especial este monstruo de la mano. El segundo es que si esta carta es invocada de manera especial, uno puede mandar un monstruo Dinosaur del deck al cementerio. Y la tercera es que, si esta carta es destruida, uno puede barajar un monstruo normal del cementerio al deck y invocarla de manera especial. Este último efecto lo comparten todas las cartas del arquetipo. Aquí vamos con el monstruo de fusión, Transcendrake Giganto Zowler, que es de nivel 12, 3800 de ataque, y ocupa como materiales un monstruo Dinosaur con un monstruo normal. E igual, cada efecto se usa una vez por turno. Si esta carta es invocada de manera especial, uno elige un monstruo Dinosaur del cementerio señalada a la mano. Pero si fue invocada de manera especial desde el cementerio, uno puede destruir una carta de la mano o del campo propio, y una carta que controle del oponente. Muy importante que son cosas que no hacen blanco, entonces es mucho más útil que las que hacen blanco. Y el último efecto, el que tienen todas, que es que uno puede barajar el monstruo normal para volverla al cementerio, lo cual activa el primer efecto justamente. Esta carta es basada en Mega Zowler, que es un Dinosauro, pues, de los primeros Dinosauros de Yu-Gi-Oh! por ahí en el 2002. Tenemos también al Synchro Transcendrake Clasesaurus, de nivel 12, 3600 de ataque, y con materiales un Tuner y un monstruo que no sea Tuner. Perfecto justamente para el Starter que tenemos en el arquetipo. Y el tercer efecto solo se puede hacer una vez por turno, los demás son estáticos. Primero, no puede ser destruido en batalla. Lo segundo, el oponente no puede elegir como blanco los monstruos Dinosaur, que uno invoca a manera especial del cementerio, y tampoco pueden ser destruidos por efecto de las cartas del oponente. Y si la carta es destruida, puede uno barajar el monstruo normal para que vuelva, lo que tienen todos. Entonces vemos que esos monstruos son muy grandes. Aparte de eso, tienen efectos buenos cuando vuelven de cementerio. Incluso esta los protege, y eso les da bastante sinergia. Y este también está basado en una carta anterior, que era Frostosaurus. Y por último está el SOIZ, que es Trassenrake Drill Natus, que es de rango 6, es de viento, de 3000 de ataque. El material que ocupa son dos monstruos de nivel 6. Y el primero y tercer efecto, solo se puede usar una vez por turno. El primero, uno es acopla un material de la carta, elige una carta Dinosaur que tenga desterrada, y la invoca de manera especial. Después, si esta carta sin materiales lucha contra otro monstruo, el daño de combate al oponente será el doble. Y por último, si esta carta es destruida, se puede barajar un monstruo normal del cementerio del deck, e invocar de manera especial esta carta. Esta también está basada en una carta anterior, que no sé si voy a decir bien, pero voy a intentarlo. Que es Lansforinchus, o algo así, no sé. Pero está basada en esta. Y también tenemos una carta mágica del arquetipo, Ranceno. Cuyos efectos se puede usar solamente uno una vez por turno. Mejor dicho, no se puede usar dos copias en el mismo turno. Uno añade un tuner Dinosaur o un monstruo normal Dinosaur del deck a la mano, y destube una carta a la mano. Y después uno puede cerrar esta carta al cementerio, e invoca de manera especial un monstruo fusión Dinosaur. Usando cartas en la mano y en el campo como material de fusión. Perfecto, justamente para el Dinosaur que tenemos aquí, que es fusión. ¡Gracias! ¡Gracias!